Música 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 Venimos siempre por la energía de la gente, la calidez del pueblo paraguayo también, pero especialmente el ambiente desarma la fiesta Es la mejor fiesta del Tato que hay con eso la energía, las personas es todo perfecto Música 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 Lo que puedo decir es que me encantó, repetimos todos los años Nos encanta venir a Paraguay y muchas gracias a Walter de Sousa por organizar esta fiesta tan increíble Es increíble Cómo no voy a dejar de ir Música 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 acá muy rica música muy rica tatuaje anti babilon tatuaje en fiesta, tatuaje a un babilon, es nosotros